Comandados por Germán Vargas Lleras, la bancada de Cambio Radical discutió y tomó la decisión de declararse partido independiente frente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Con esa postura, la colectividad tiene la posibilidad de respaldar lo que consideren conveniente y rechazar lo que consideren que afecta a los colombianos. Durante la reunión hubo algunas voces, como la del senador David Luna, que pedían ser oposición, pero la mayoría se impuso.